Revisamos ahora la página del Instituto Nacional de Estadísticas, donde se dio a conocer el indicador de actividad económica regional, un informe que se da solamente cuatro veces al año para indicar cómo ha sido el avance en los distintos trimestres. Les cuento que entre enero y marzo la región que más creció en nuestro país fue Arica y Parinacota, una sorpresa, ya que en el último tiempo las regiones del norte de nuestro país no habían tenido buenos números. La decimoquinta región entonces creció 11,8% en los primeros tres meses de 2015. ¿Quién vino después? La región de O'Higgins, 10,7% y luego vino Los Lagos con 6,1%. ¿Por qué creció tanto Arica y Parinacota? Por el incremento de la industria manufacturera, construcción y la minería del cobre. ¿Por qué creció tanto Arica y Parinacota? Por el incremento de la industria manufacturera, construcción y la minería del cobre. Por último, Los Lagos, que creció 6,1%, destaca por el crecimiento fundamentalmente en la expansión de servicios sociales, personales y comunales, además de la construcción. Por el otro lado, las partes más negativas respecto a las cifras, vemos que la región de Coquimbo fue la que tuvo la mayor contracción, es decir, caída en su actividad económica, 3,5%. Luego viene el Bio Bio con una caída de 1,1% y Aysén. Esto es una sorpresa también, porque Aysén en los últimos registros había tenido un importante crecimiento en su actividad junto, por ejemplo, a Magallanes. Esta vez, sin embargo, la región de Aysén cayó 0,2%.